Y hacer una cosa más divertida y más importante. Bueno, y entonces, para el niño empezamos a dar vueltas a qué podíamos hacer. Empezamos a pensar en ver de adaptar a esta época, la época de entonces, en los años 50, la posibilidad de adaptar una película, nos volvía locos a los dos, que era la Kermes heroica de Zack Feider. Y decir, bueno, por un problema como de la Kermes heroica, pero en vez de que sea en un pueblo donde llegan los españoles y pasa lo que pasa, pues sea un pueblo español donde se fabrica vino, cerveza, unas bodegas, y vienen los de la Coca-Cola. O sea, que los conquistadores meses, los españoles, en los Países Bajos, en el siglo XVI, entonces, era la Coca-Cola que llegaba a un pueblo. Y esa fue la primera idea de la película. Y poco a poco, no me acuerdo cómo fuimos cambiando, de ese moco en el guión ya de Bienvenido, donde había, en efecto, los americanos que llegaban, pero no era la Coca-Cola, sino el Plan Marshall.